Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos con nada más y nada menos que un día dos probando juegos en un celular gaming, no lo sé, tú dime el otro día dije que lo de la barra en los juegos y no enseñé la barra en el juego, ¿sabes? De hecho mira se puede mover a donde tú quieras, está muy guapo, muy mono y esta vez como no, hay muchos juegos ahí de zombies, este de aquí abajito si vamos un poquito más arriba, este como que de navidad este de mí, estos dos de miedo, tenemos el free este otro que es como de miedo pero también, el clash, claro que no claro que sí aquí se puede ver motor de juegos activado mira, esta vez sí te voy a enseñar un poquito más ya se queda mucha gente y a mí siempre me imputó, fue mi pelea dice que fue falla de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto pero bueno, en este lo puedes, la gente lo va a apreciar un poquito más, ¿no? o le puede gustar un poco más porque mira, jalamos la barra de acá y nos dice este pedo no lo entiendo mucho el de modo equilibrado o lo podemos cambiar a modo energía baja eso sí lo entiendo, no soy estúpido modo pro gamer modo pro, lo probamos a la mierda, ¿no? modo de enfoque en el juego este lo vamos a poner mira, modo de enfoque en el juego el modo ofrece una experiencia de juego inmersiva y sin distracciones con las siguientes características bloqueo de alarmas bloqueo de navegación por no sé qué no me parece bloquear notificaciones bloquear llamadas bloquear ajustes rápidos bloquear herramientas no lo activo porque no sé como no, ahora no estoy grabando con la aplicación del teléfono no sé si me la va a bloquear y me la va a quitar, ¿sabes? entonces prefiero no hacerlo igual sí ah, mira, pues aquí sí oh, bueno esto es muy bueno vamos a ponerlo mira 29 a 30 FPS esto lo de grabar pantalla orientación fija cambiador de voz tengo también optimizador táctil mira, tengo hasta el Discord esta madre de los juegos que no sé bien qué pedo es puedo agregar otra está súper bien hecho 33 grados arriba dice grados es que la C es de Celsius pero dime estúpido si quieres 88% de batería así que vamos a ir a multijugador lo vamos a activar ya aquí porque no sé me da cocha cocha pacha una fénix retroceso pues creo que así está bien mira tenemos el oro lo podemos combinar pero vamos a jugarla sin el oro sin el one así está chita la skin la skin sepa la verga donde me la conseguí donde la saqué y esta va a ser normalmente se juega con el sniper jugamos y no una y una a ver los controles algo que siempre se la mamaría a Call of Duty es que los controles siempre estos son bots amigo las partes que van a ver probablemente la mayoría sean bots eso siempre está sabido esa era la persona viste como me quebró la cadera viste como me quebró en una partida empezada partida empezada de bots en aparte en 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 igualadas dios mio pero algo que siempre se le llama a Call of Duty es que puedes cambiar de celular las veces que quieras y y la confi que te tuviste o que hiciste se te va a quedar por defecto mira este es Pound Trap el peor es que los botones como es otro celular si cambia un tanto un tanto la de esta la mira por ejemplo eso que me sale mira ese es Pound Trap y este es Pound Trap y este es Pound Trap tan más clásico y este fuck bueno aquí ya se ve que un poquito acá estoy ¿no? y me matan después de años 40 mira mira ah el DLQ claro este es el que yo usaba en las primeras instancias ya quedan 5 kills pero probablemente esta partida ni siquiera se vea probablemente esta ni ni la veamos ni la veamos ni la sintamos pero igual por si si por si no hola 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 el primer lag el primer laggeado y ahora este fuck kill kill de la masa la verdad ahora vealo así va a aparecer la partida me gustó más y y si tiene más mérito fuck se llegó aquí imagínate imagínate contra gente real ves ese 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 whisco que pega así tiene como que mucha precisión es el más lento de toda la puta vida que vas a encontrar y le damos un hit toma 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 no le dimos mira ahí se fue se me fue la barra totalmente y este es para un trap que estamos haciendo y este es para un trap la verdad es que la gente si es mal porque que llevan mis años de juego ay hija de perra si me mató ella ella oye ello madre que nunca creo que ni mata de una kill ah pues si mata no esta si no ah bueno esta tampoco sale nada 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 vaya que ni con bots pueda ni con bots tengo el hacking aquí activado es la mierda colateral quadfit cortada esa fit esa fit pa la mejor fit del mundo a una persona real life en las mismas condiciones de manques que yo pa me ganaron la kill vamos a ver el videazo que trae este pedo este es el guerra terrestre si no me equivoco porque este mapa lo vi ya en un video esta mamoncillo es de cold war es la skin la skin esta muy guapa la verdad no te voy a mentir esta muy guapa la verdad mg el arma es la m16 y con una bison que es una arma muy got muy gotica culona y todo culón también porque no a ver porque las mujeres no piden un culón gótico a las mujeres también les gusta el culo me entienden ¿no? me roban las kills arroba robadores de kills no puta es que no no esto no se hace estos que estamos aquí todos creen kills y no se va a hacer todos creen kills y aquí nadie se la saca me mata me mata un botsito no ¿quién le disparan? what the fuck es el único ciego que no mata a nadie en express aparte ¿sabes? dispara hijo de puta ahí tenemos cargamos aquí se carga diferente la bison en 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 el en el warzone puta lo mata el tren amigo vaya mierda pero ahí viene mío mío esa se va ahí a la puta con pistola este lleva sniper este lleva sniper pero también te digo que para snipear hay que matar amigo snipear uy a la mierda ¿qué es eso? el diábolo aquí cositas la mira la mira la mira pa la mira vale ese es el el oman este es pa un trapa dale facilito ¿por qué nada más no está este modo? creo que ese sí se puede elegir este modo no pa este modo no es que este no así no así las cosas no de Activision no nos quites las putas fortalezas digo mira uave por si acaso no robadísima pa robalas sos de México que no ajá ahí hay uno te lo vemos te lo vemos lo vemos lo vemos si lo vemos lo sabemos si lo sabemos lo hacemos y si lo hacemos jo está un poquito es que bajé la sensibilidad creo la sensibilidad de las miras entonces pues va a ir un poquito más es que el botón lo tengo lo tengo invisible si te das cuenta o sea ve muy poco entonces vaya esto es tan un poco frenético que ni siquiera tiempo de nada sabes por qué se van por el medio todos ta 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 acaso aquí había alguien si pues había dos dos panas aquí mira si viene el tren y me mata con pistola eh poco mérito le dan al chico vamos a meternos aquí que seguro lo matan ya te apuesto que lo matan va a poner un UAV avanzado se llama o V2 no creo que es el otro sabes el el que hace cositas y no me mata el último sabes me hago una quad fit una fit muy buena moral 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 pero fue esa fue la mejor jugada una doble y la última no la fit puta y ahí se iba a morir amigo pero el juego no nos lo permitió vaya treijas como tal mira me echaría una última también porque mira modo programming 28 fps 21 fps